Bueno, amigos de Cara 3, buenas tardes, tras anunciarse la destitución de José Manuel y de su hermano Néstor de la Torre como técnico y presidente deportivo de La Chiva, la directiva oficializó la llegada de la Argentina, Matías Almeida, como nuevo dirigente del rebaño, con la esperanza de levantar el equipo y evitar el descenso. Vaya que, qué tarea para Matías Almeida, dificilísima. Y aquí está, bueno, pues este, el comunicado del Club Deportivo Guadalajara que informa a la afición rojiblanca y a todos los medios de comunicación que Matías Almeida inicia hoy formalmente su función como técnico de la primera división de Chivas para imprimirle nuevos bríos al equipo de más tradición en México y responder a la afición más exigente del país. El momento de transición que vive el club resulta de la necesidad de buscar otro camino para lograr metas más ambiciosas y cumplir las altas expectativas de la afición. Eso dice el comunicado de la Chivas en la presentación. Bueno, más que nada en el nombramiento de este Matías Almeida como técnico del equipo de Guadalajara. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.